La Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a boicotear la conmemoración del 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que se celebrará el próximo 19 de julio. Estamos llamando a la población nicaragüense a cerrar las puertas de sus casas, dijo en rueda de prensa Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional. Agregó que los nicaragüenses rechazan que se hagan celebraciones encima de la sangre de nuestros muertos, que ha dejado la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las protestas ciudadanas que comenzaron en abril de 2018. El dirigente de la unidad opositora explicó que el boicot a la efeméride sandinista forma parte de una jornada de resistencia cívica y pacífica que promoverán durante todo ese mes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH continúa preocupada por la represión que mantiene el régimen de Daniel Ortega y lamenta la falta de voluntad del mismo para restablecer las libertades y derechos de todos los ciudadanos. A través de un comunicado de prensa publicado este jueves, el Organismo de Derechos Humanos señaló el Estado policial en Nicaragua ante la persistencia de oficiales en puntos fijos y patrullajes permanentes con el fin de no permitir ninguna manifestación cívica, además de atacar, asediar y detener arbitrariamente ante cualquier convocatoria. Durante el primer semestre de 2019, el Estado rechazó todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y además mantiene el despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos para evitar cualquier protesta social o forma de manifestación. Expone la CIDH, donde pone como último suceso la negación a la Unidad Nacional Azul y Blanco para realizar una marcha. Los directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada expusieron este miércoles al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, las dificultades que enfrentan las empresas por la crisis sociopolítica del país desde abril de 2018, que ha perjudicado el empleo y la estructura productiva. El sector empresarial está comprometido con que la salida de esta crisis pasa, obviamente, por la salida de un acuerdo político, que no es con parches de medidas económicas, que se va a lograr devolver la confianza. Destacó José Adán Aguirre, presidente del COSEP. Sullivan declaró después vía Twitter, Hoy visité el COSEP y escuché las perspectivas de algunos de los más importantes actores económicos de Nicaragua. También discutimos sobre cómo promover una solución democrática y pacífica a la crisis que vive el país, así como el respeto al Estado de Derecho. Según los empresarios, Sullivan reconoció el trabajo que ha hecho la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para encontrar una salida en las negociaciones con el gobierno en la mesa del diálogo. A cuatro meses de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, la canasta básica superó en junio los 14.000 Córdobas, impulsada por constantes alzas que han provocado que solo el gasto en alimentos se acerque a los 10.000 Córdobas, un nivel no registrado en años, según reflejan cifras del Banco Central de Nicaragua divulgadas este miércoles. Antes de que entrara en vigencia el ajuste fiscal, la canasta básica conformada por 53 productos y diseñada para dos adultos y tres menores, se cotizaba en febrero en 13.414 Córdobas. Sin embargo, al terminar la primera mitad del año, esta se elevó a 14.084 Córdobas, es decir, un alza acumulada desde entonces de 669.7 Córdobas. La autora nicaragüense María López Vigil ha ganado el premio Cervantes Chico Iberoamericano en la primera edición de esta categoría, mientras que el matemático italiano, escritor, guionista de televisión y crítico de cómics, Carlo Fabretti, ha obtenido el premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2019. Este primer reconocimiento ha sido para María López Vigil, precursora de la literatura infantil, y cuya obra literaria ha contribuido a que los jóvenes de Nicaragua conozcan mejor sus raíces, su identidad y la riqueza del lenguaje de su tierra, donde los niños solo leían cuentos originarios de otros países y culturas. Un simpatizante del FSLN señalado de ser un supuesto paramilitar, interpuso una denuncia por supuestas injurias y calumnias en contra de Monseñor Juan Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal y obispo de la diócesis de Estelí. Reinaldo José Obregón, guarda de seguridad de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal, reclama que Monseñor Mata lo ha acusado públicamente de ser paramilitar y de haber matado a su propio hijo en el marco de las protestas contra el gobierno de Ortega que comenzaron en abril de 2018, según declaraciones citadas en un reportaje al diario La Prensa. Él me ha acusado que soy paramilitar y que soy el asesino de mi propio hijo, aseguró el hombre. Además, pidió a la policía que investigue todos los hechos para aclarar de que yo nada tengo que ver con la muerte de mi hijo, dijo el hombre. Los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica han enfrentado ataques, asedio y diversas amenazas de parte del orteguismo. Esta denuncia sería un primer intento de criminalizar la labor de los religiosos.